Másivas marchas a favor y en contra del gobierno de Nicaragua. La policía informó que un simpatizante oficialista murió de un disparo por la espalda mientras una manifestación contra el presidente Daniel Ortega pasaba frente a la alcaldía de Matagalpa. Reportes de medios opositores indicaron que en la ciudad al norte del país se produjeron incidentes en los que paramilitares dispararon contra manifestantes. Mientras tanto, la Marcha Azul y Blanca en Managua congregó a decenas de miles de personas. A menos de dos kilómetros, una marea de banderas sandinistas rojinegras avanzó con mensajes de apoyo al mandatario y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. La Asamblea Legislativa, ampliamente oficialista, aprobó en julio una ley que declara terroristas a quienes marchan en contra del gobierno y muchos de los manifestantes detenidos han sido acusados de terrorismo. Las protestas iniciaron el 18 de abril y se extendieron tras una violenta represión que deja 317 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno afirma que los muertos son 197, sin contar el del sábado, de los cuales 5 son estudiantes antigubernamentales y los restantes mayoritariamente policías y agentes del orden.